Música Cumpliendo con la tarea de promover el patrimonio histórico artístico y fomentar las industrias culturales, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, esta semana, desarrolló importantes actividades que ponen en valor el patrimonio histórico y promueven actividades culturales en la región del Cusco. El desarrollo de esta información en la siguiente nota. Con el compromiso institucional de conservar y poner en valor el patrimonio histórico artístico de la región del Cusco, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el miércoles 15 de julio, hizo entrega a las autoridades y feligresía del Distrito de Pisa, del retablo de La Capilla, de la Virgen del Carmen, del Templo San Pedro Apóstol de Pisa. Retablo, restaurado íntegramente gracias al aporte de materiales por parte de la Municipalidad Distrital de Pisa y la mano calificada de los especialistas del Centro de Restauración de Tipón, quienes actualmente realizan también la restauración y conservación integral de la escultura del Señor de Huanca, imagen que data del siglo XVIII, venerada en la procesión central de la festividad del Señor de Huanca del Distrito de San Salvador. Escultura que llegó en un estado crítico, presentando fisuras en piernas y brazos, así como varios repintes estéticos, producto de intervenciones anteriores. Los trabajos de restauración se encuentran en un 60% de avance y será entregada antes del 14 de septiembre, día central de la festividad del Señor de Huanca. Asimismo, cumpliendo con las actividades de fomento de las industrias culturales, el 13 y 14 de julio, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco proyectó la película peruana doblada al quechua Coliseo, película premiada y reconocida por el Ministerio de Cultura de Interés Cultural el 2012. El doblaje de Coliseo es una primera experiencia en el país, que reunió a profesionales cusqueños. Con la proyección de esta película, se abrió el telón al segundo Festival Regional de Cine Itinerante, que es Piscine 2015, festival que visitará todas las provincias capitales, con proyecciones de películas en espacios públicos, con el propósito de difundir el cine peruano y generar espacios de consumo y disfrute del cine nacional. Del mismo modo, el viernes 10 de julio, en el Auditorio de la Casa Garcilaso, luego de un intenso trabajo que promueve la identificación, documentación, salvaguarda y difusión del patrimonio sonoro de la región del Cusco, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco clausuró el Taller de Recuperación y Creación de Archivos Sonoros, Memorias Sonoras del Cusco, actividad académica de gran importancia, que constituye uno de los primeros pasos para la futura implementación de la Fototeca de la región del Cusco, que tuvo una duración de tres meses, con la participación de una treintena de investigadores, comunicadores, músicos y documentalistas, bajo la dirección de los músicos e investigadores cusqueños Omar Vargas y Hélder Olave, y el apoyo de renombrados investigadores peruanos, como Enrique Pilco, Omar Ponce y Alejandro Cornejo. Finalmente, con el propósito de recuperar, registrar y difundir las manifestaciones de la música tradicional del Cusco, el jueves 9 de julio, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco presentó la producción de tres discos compactos de música tradicional, magníficas producciones que recopilan los himnos religiosos en quechua interpretados en las diversas celebraciones religiosas, los cantos rituales en quechua de las huancas de espinar, dirigidos a la papa, que se interpretan en el mes de septiembre durante la siembra de este tubérculo, y la música ancestral que practican los ayarachis de la comunidad de Guayahuayla, del distrito de Libitaca, provincia de Chumbivilcas. Este año, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ha iniciado la producción fonográfica de tres discos compactos, con la música mestiza del Cusco, con cantos festivos y tonadas rituales, el pincullo de espinar y las bandas típicas de chumbivilcas.